hola amigos de youtube quiero dar gracias a todos los amigos que se han suscrito a mi canal han compartido los vídeos y han dado like bien en este vídeo voy a explicar cómo podemos hacer el mantenimiento a los quemadores de la estufa por ejemplo este tiene más o menos buena llame pero este o menos tiene poca llame entonces el procedimiento que hacemos es retirar el quemador bien un primer paso que puede ser utilizando un alambrito muy delgadito lo introducimos en el orificio damos vueltas damos vueltas con su resistivo bastón que me costó cinco mil pesitos entonces podemos retirar mejor los pilotos y hacerle un mejor mantenimiento entonces voy a proceder con una copa esta copa es de ocho milímetros entonces voy a proceder a retirarla bueno aquí ya la retiré el primer paso pues sería con un alfiler podemos limpiar para que nos dé más llama podemos agrandar el hueco con una broca en este caso no tengo taladro entonces utilizo el hombre solo colocamos aquí le damos dando vueltas como esto es bronce no es un metal muy duro una broca que nos quede muy gruesa para que lo difícil no nos quede muy grande y nos quede botan mucha llama aquí de pronto me ha quedado botan mucha llama porque la broca que tengo no es no es la recomendable está muy grande listo ahí ya pasó bueno ahí ya la grande el huequito va a salir más llama recomendable cuando quitemos esto abrir un poco la llave porque si le queda algo de mugre ya con el alambrito le usamos y abrimos un poco de la llave utilizamos tapabocas para que el gano no haga daño bien eso es todo en este momento ahora voy a proceder a colocarlo para eso voy a utilizar la copa de 8 milímetros en este caso voy a utilizar hacer el procedimiento bueno amigo ya retiré la primera la coloque ahora voy a retirar la segunda que tenía poquita llama como ven el orificio muy pequeño entonces voy a hacer el mismo procedimiento con esta broca aquí me tocó utilizar hombre solo porque no tengo taladro y aquí le hacemos presión le hacemos despacito que no nos vaya a partir la broca listo 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 amigos ya coloque los pilotos ahora vamos a proceder a probar como nos extiende como la llave y con el lambrito le hacemos la orificio de entrada y abrimos un poquito la llave y abrimos un poquito la llave que nos salga el mugre que tenga entonces ahí nos quedó más grandecito el hueco ahora procedo a ponerlo otra vez a ver como nos queda listo amigos ya coloque los pilotos ahora vamos a proceder a probar como nos extiende como nos da la llama bueno amigos como ven ahí ya nos sale más llama vale en este otro la llama se intenta entonces como pueden ver le hacemos podemos hacer el mantenimiento que es verde el hueco nos quedó como muy grande entonces toca hacerlo como una broca más pequeñita ustedes le calculan allá entonces como le digo comprar esta herramientica vale cinco mil pesitos eso viene con sus pequeños copitas de como hasta diez milímetros con su bastón también viene con este huequito de estornilladores tiene plano tor que llamamos tor aquí hexagonales de estrella entonces para hacer un mantenimiento así a la estufa podemos utilizar la copita con el receptivo bastón y su extensión también la trae ahí amigos espero que les haya gustado este video se sigan suscribiendo a mi canal compartiendo y dar like muchas gracias para todos y bendiciones no olvidar suscribirse a mi canal muchas gracias para todos muchas gracias para todos